Música ¡Los aplausos! ¡Y te dice Francesco! ¡Los aplausos! 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 ¡Arriba los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Eso sí! ¡Los aplausos! ¡Ahora bueno! ¡Abelito infernal! ¡En el campo del baile! ¡Eso! ¡Los aplausos por haber grabado! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba, bravas! ¡Vamos, bravas! ¡Con los dos aplazos! ¡Nuevo estilo! ¡Cualidad! ¡Y allá! ¡Y arriba los aplazos! ¡Con los dos! ¡Y allá! ¡Buenos aplausos para Mara! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos para Texas! ¡Buenos aplausos para Mara! 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 ¡Ahora sí! ¡Los aplausos para el rico Texas! ¡Vamos, Yadalina! ¡Los aplausos para el barrio Sanco! ¡Arriba Sanco! ¡Ahora sí! ¡Los aplausos para el barrio Sanco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Murey Namhaski! ¡Ahora sí! ¡Gracias! 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 ¡Muchas leyes! ¡Los abrazos! 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 ¡Los dos! ¡Hoy estamos! ¡Eso! ¡Rey Nanjasi! ¡Dónde están los aplausos! ¡Texas! ¡Franchesco Ramírez! ¡Ahora sí! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Pexas! ¡Arriba! ¡Pexas! ¡Ah! ¡Arriba, salto! ¡Arriba, salto! ¡Dónde está el servidor, ese salto! ¡Dónde está el servidor, ese salto! ¡Arriba, 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 salto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!